¡Hola amigas! ¿Cómo están ustedes? Les saludo en los tres turnos, porque en los tres turnos me miran. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Sharmila, una amiga más para ustedes. Les da la bienvenida a este canal, Nudos y Manualidades. Para traerles el día de hoy un lindo proyecto, es un lindo vestido pegado de color verde, verde limón, vestido largo. Sí amigas, muy lindo, súper fácil de tejer. Es un vestido para nuestras amigas principiantes que me han estado pidiendo, así que amigas, les dejo el paso a paso. Y también al mismo tiempo, aquellas amigas que están mirando nuestro canal por primera vez, les invito amigas a que se suscriban a nuestro canal, ¿sí? Bien, suscríbanse al canal y también les invito a visitar mis redes sociales. Tengo una página de Facebook, tengo un grupo de Facebook y tengo Twitter. Tienen el mismo nombre que nuestro canal, Nudos y Manualidades. Bien, ahora sí, su amiga Sharmila se despide de ustedes. Hasta el próximo video tutorial. ¡Nos vemos! Vamos a trabajar este vestido con este color verde. Este es un verde limón, un verde claro. Yo siempre recomiendo, porque yo lo trabajo siempre, como ustedes ven, vestidos con hilos. Sí, miren, son hilos delgados, como ustedes ven. Y para estos hilos yo siempre utilizo un ganchillo número 4 en metal. También se usa una tijera. Siempre en todo tejido, bueno, la tijera es indispensable. Sí, entonces vamos a trabajar este vestido. Vestido largo, sencillo pero largo. Empezando, ¿sí? Ya hacemos acá un punto deslizado. Les comento que este vestido voy a iniciar lo de la cintura hacia arriba y luego trabajamos cintura hacia abajo, ¿sí? Entonces empezamos. Hacemos una cadena. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así voy a seguir trabajando un total de 25 cadenas. Avanzamos. Ven, así ya acá tengo mis 25 cadenitas. Y ahora voy a hacer adicionales. Uno, dos y tres. Tres cadenas adicionales. Y voy a pasar en la cuarta, acá, la cuarta cadenita, haciendo un punto vareta. Hay que recordar siempre que estas tres cadenas que he realizado adicionales también corresponden a una vareta, ¿sí? Bien, ahora acá voy a trabajar. Entonces, en cada cadena trabajo varetas. Ahí. Y así voy a trabajar todas las cadenitas esta primera fila varetas. Total, voy a tener con las cadenas que he realizado 26 puntos varetas. Avanzamos. Miren, ya, ahí tenemos terminada así nuestra primera fila y comunicamos. Acá tenemos 26 puntos varetas. Vamos a trabajar fila dos. Levanto para esto mis tres cadenas, llega a ser la primera vareta, volteo y sigo trabajando. La segunda vareta, la segunda vareta, tercera vareta, cuarta, quinta. Así voy a trabajar, ¿sí? Cada punto voy a trabajar una vareta. Estoy trabajando normal y voy a trabajar esta fila dos, terminando, luego realizo fila tres. Avanzamos hasta la fila tres con 26 varetas. Miren, acá ya está entonces. Ya terminamos así como indicamos hasta la tercera fila con los 26 puntos. Y ahora voy a trabajar la fila número cuatro. Voy a separar eso mis tres cadenas y la fila cuatro, como ustedes ven, yo he colocado acá hilo de otro color. He separado. A mi derecha nueve, a mi izquierda nueve y en el centro ocho puntos. ¿Por qué he separado? Porque en la parte del centro voy a hacer aumento para formar así el busto de nuestra muñequita. Acá ya tengo entonces el primer punto con mis tres cadenas. Voy a trabajar el segundo punto. Los nueve primeros puntos se trabajan normales, ¿sí? Así, pura vareta. Un punto vareta en cada punto de la fila anterior. ¿Sí? Entonces avanzamos así los nueve puntos. Y acá. Ay, espere, ese hilo de acá se está agarrando. Ya, ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve puntos. Ahora, después de este ya saco, ¿sí? Porque después vamos a trabajar el siguiente. Acá. Empezamos. Este es el primer punto. Voy a hacer un punto vareta, un aumento. En el segundo punto hago un punto vareta, tres aumentos, uno y dos. Ahí están los tres. Un punto vareta, un aumento es el punto tres. punto cuatro, un punto vareta, punto cinco, un punto vareta, punto seis, punto vareta, aumento, punto siete, punto vareta, dos aumentos, uno, dos, punto ocho, vareta, un aumento. Y luego, este hilo ya lo saco, tengo los nueve puntos. Los voy a trabajar parejito, ¿sí? Los nueve puntos. Terminando yo esta fila cuatro, voy a subir tres cadenas, voy a voltear mi tejido y avanzo nuevamente. ¿Sí? Los nueve puntos varetas. Porque en esta fila siguiente, que hacemos la fila cinco, vamos a hacer disminución. Avanzamos. Ya así hemos avanzado, como les dije a ustedes. Miren, terminamos la fila, subí las tres cadenas, volteé y trabajé los puntos vareta restante. Total, tengo nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve puntos varetas. Ahora, como les dije hace un momento, vamos a hacer la fila cinco y en esta fila vamos a hacer disminución. Empezamos. El primer punto son dos, uno y dos puntos medios varetas. Ahí está, más el punto que arrastro, lo uno. Segundo punto son tres, puntos medios varetas. Ahí están los tres puntos medios varetas y el punto que arrastro, lo uno. Tercer punto son dos, medios puntos varetas. Ahí está, dos, más el punto que arrastro, lo uno. Cuarto punto, uno. Quinto punto, uno. Punto seis, dos, uno, dos. Lo uno, punto siete, son tres, uno, dos y tres puntos medios varetas, más el punto que arrastra, lo uno. Punto ocho, son dos. Ahí están, miren, ven, lo uno. Y luego, los nueve puntos siguientes, lo avanzo. Bien. Al finalizar, hago un punto deslizado y cortamos. Ya hemos trabajado, como ustedes ven, y ahora yo he separado acá con otro hilo. Les comento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después de ocho he puesto un hilo. Igual en este lado. Tres, seis, siete, ocho. Después de ocho, un hilo. Vamos a trabajar primeramente la parte de acá del medio y luego los costados. Entonces acá tengo mi hilo. Voy a hacer un punto deslizado y luego iniciamos. Aflojo un poquito. Empezamos acá. Paso ahí. Y hago primeramente un punto deslizado y luego voy a subir. Te voy a sacar este hilo de acá, ¿sí? Y luego subo uno y dos. Voy a pasar a este siguiente punto y hago un punto, miren ahí, y lo cierro. Estoy matando un punto. Ahí voy uno, entonces. Paso al siguiente. Dos, siguiente. Tres, siguiente. Cuatro, siguiente. Cinco, siguiente. Seis, siete. Y acá voy a hacer lo mismo. Cojo este punto. El siguiente punto. Ahí. No, todavía no. Me faltaría un punto más acá. Acá es normal. Acá están los dos últimos. Cojo este punto. Y cojo. Acá ya lo voy a aflojar un poco y cojo el siguiente punto. Ahí. Ahora acá cierro. ¿Ven? He reducido. Entonces acá nuevamente uno y dos. Volteo el tejido y paso al siguiente punto y cierro. Trabajo acá. Varetas. 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 Igual voy a hacer antes de finalizar. Los dos últimos los disminuyo. Acá tengo mis dos últimos puntos. Ahí. No, este no es. Este de unos acá. Acá es uno y paso a este. Dos. Y disminuyo. Miren. Vamos a ver si está bien la altura. Porque luego vamos a sacar así. Está bien. Luego vamos a sacar la parte del cuello. Entonces acá ya está. Y un punto deslizado corto. Ahora la parte de acá. Voy a medir. ¿Sí? Cuántos puntos es. Y les indico. Miren. Acá yo ya he marcado nuevamente. Les comento de acá de inicio. Sería uno, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Igual de este lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco puntos. ¿Sí? La parte de acá del medio nada más quedan dos libres. Entonces vamos a trabajar los costados. ¿Sí? Es de la parte de atrás. Prácticamente es parte de la espalda, ¿cierto? Del vestido. Entonces iniciamos. Y empiezo acá. Punto deslizado. Trabajo uno, dos, tres. Sería la segunda vareta. Tercera. Y aquí. Paso acá. Cuatro. Y este punto. Voy a aflojarlo. Este es el quinto. Paso acá. Quinto. Ahí. Cierro. Nuevamente hago uno. Saco este color. Dos. Volteo. Y paso al siguiente. Y disminuyo. Siguiente. Y siguiente. Ahí. Son dos filas como hemos hecho acá. Acá ya hago un punto deslizado. Corto. Así igual que he trabajado acá. Y volvamos a trabajar en este lado. Lo avanzamos. Miren. Ya lo hicimos. Como ustedes ven. Acá están. La parte de atrás es este. Ahora. Vamos a unir. A ver. Vamos a ver. Estamos acá. En este lado. Y aquí voy a trabajar. Punto deslizado. Y luego realizo mis cadenas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. A ver. Siete. Ocho. Vamos a ver ya. Vamos a ver si con ocho es suficiente. Acá. Paso. Medimos. Si está bien con ocho. O si es mucho. Ocho. Ya lo miré. Seis cadenas solamente. Entonces saco. Uno. Y dos. Seis. Y paso. Acá. Haciendo un punto. Deslizado. Corto. Igual hago este lado. Con seis cadenas. Unimos. Miren. Ahí ya terminamos. Y ahora. Vamos a trabajar. Como estamos ya en la parte para el cuello. Vamos a trabajar solamente. Con puros puntos bajos. Paso acá. Y. Realizo acá. Un punto bajo. Siguiente. De paso acá. Miren los hilos sobrantes. Como ustedes ven. Los vamos a ir escondiendo. Siguiente. Miren. En el tejido. Punto bajo. Acá tengo la cadena. Paso. Paso en la cadena. Trabajo. Punto bajo. Siguiente cadena. Punto bajo. Siguiente cadena. Punto bajo. Siguiente. Punto bajo. Siguiente cadena. Punto bajo. Acá en esta siguiente cadena. Voy a hacer así. No lo cierro. Paso en el siguiente punto. Y recién lo uno. Sigo trabajando. Punto bajo. Punto bajo. Miren. De paso los hilos sobrantes. Como les dije. Están desapareciendo. Igual acá. Paso. Punto bajo. Punto bajo. Acá hago este punto. Y el siguiente punto cadena. Y acá lo voy a unir. En uno solo. Ahí. Es una parte de como es curva. Cierto. Para poder doblar. Ahora. Sigo trabajando. Ven. Ahí. Con punto bajo. Y así. Vamos a finalizar la fila. Si. Avanzamos. Ahí les muestro. Ya está prácticamente terminado. Miren acá. Nada más. Ya se ponen los botoncitos cruzados. Si. Ahí entonces. Ya nuestro vestido. Ya quedó listo. De la cintura. Hacia abajo. Lo tenemos ya terminado. Como dijimos. Nada más los botones. Se pone ya. Al final. Ahora lo que vamos a hacer. Es voltear el tejido. Y vamos a trabajar. De este lado. Iniciamos. Acá estamos con nuestro ganchillo. Y empezamos. Este punto. Lo dejo. Empiezo por el segundo punto. Este. Igual. Mire como dejo acá uno. Igual voy a dejar al final uno. Si. Entonces. Acá empiezo. Y. Hago un punto bajo. Y luego realizo. Uno. Dos. Tres cadenas. Dejo un punto y paso al siguiente punto. Punto bajo. Vuelvo a hacer. Uno. Dos. Tres. Dejo un punto y el siguiente. Punto bajo. Nuevamente. Uno. Dos. Tres cadenas. Dejo un punto. Paso al siguiente. Punto bajo. Mire. Vuelvo a hacer. Uno. Dos. Tres. Dejo un punto y al siguiente punto bajo. Así. Así trabajamos. Y como dijimos acá que hemos dejado un punto igual al final dejo un punto. Miren. Así ya se terminó la fila. Y acá yo voy a empezar a hacer. Uno. Dos. Tres. Volto a mi tejido. Y trabajo nuevamente. Uno. Dos. Tres. Paso acá. Punto bajo. Uno. Dos. Tres. Paso acá. Punto bajo. Vuelvo a hacer. Uno. Dos. Tres. Siguiente punto bajo. Miren. Bien reinitas. Así entonces. Trabajamos la fila. Avanzamos. Hemos trabajado. Y nuevamente vuelvo a hacer. Uno. Dos. Tres. Volteo. Y trabajo punto bajo. Uno. Dos. Tres. Siguiente punto bajo. Así voy a trabajar. Si esta es la fila tres. Y trabajo fila tres. Y luego trabajo fila cuatro. Avanzamos. Miren. Ya avanzamos así. Y ahora lo que voy a hacer es unirlo. Aquí. En este punto. Ahí lo uno. Ahí está unido. Y acá sigo trabajando. Uno. Dos. Tres. Acá. Paso. Uno. Dos. Tres. Paso. Uno. Dos. Tres. Paso. Así. Si. Avanzamos la vuelta. Así ya avanzamos. Y ahora voy a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Paso al siguiente. Y trabajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al siguiente. Y trabajo. Si. Entonces vamos a trabajar ahora como ustedes ven con cuatro. Voy a trabajar dos filas con cuatro. Esta que estoy haciendo. Y la siguiente. Dos filas con cuatro. Avanzamos. Y ya tenemos avanzado así. Entonces. Ahora voy a trabajar acá. Paso acá al centro. Y hago un punto deslizado. Y acá empiezo. Uno. Dos. Tres. Una vareta. Vuelvo a trabajar una segunda vareta. Y luego hago una tercera vareta. Luego paso acá al siguiente punto. Y vuelvo a trabajar. Y vuelvo a trabajar. Dos. Tres. Paso al siguiente. Trabajo. Tres varetas. Uno. Dos. Tres. Siguiente. Lo mismo. Tres varetas. Uno. Dos. Tres. Miren. Bien. Así. Entonces. Trabajamos toda la vuelta. Avanzamos. Terminamos ahí. Y ahora empezamos. Uno. Dos. Tres. Paso acá. En esta parte del centro. Miren. Y hago un punto bajo. Vuelvo a hacer. Uno. Dos. Tres. Acá. Punto bajo. Nuevamente. Uno. Dos. Tres. Punto bajo. Uno. Dos. Tres. Punto bajo. Miren. Así. Damos la vuelta. Ya miren. Así. Hemos terminado. La vuelta. Como ven ustedes. Y. Nuevamente. Volvemos a trabajar. Este punto. Como hice acá. Tres cadenas. Paso acá. En el centro. Y trabajo. Me deslizo. Y luego empiezo. Uno. Dos. Tres cadenas. En la primera vareta. Sigo trabajando. Segunda vareta. Tercera vareta. Luego paso al siguiente espacio. Que es este. Y vuelvo a trabajar. Tres varetas. Uno. Dos. Tres. Siguiente espacio. Este. Tres varetas. Uno. Tres. 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 Bien así. Damos la vuelta. Ya así. Hemos dado la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y nuevamente. Iniciamos. Me pongo acá en el centro. Y aquí hago un punto bajo. Y luego empiezo. Uno. Dos. Tres. Paso acá en este espacio. Punto bajo. Vuelvo a hacer. Uno. Dos. Tres. Siguiente espacio. Punto bajo. Nuevamente. Uno. Dos. Tres. Siguiente espacio. Punto bajo. Así. Ya. Bien. Así trabajamos la vuelta. Ya trabajamos así nuevamente la vuelta. Como ven ustedes. Estamos haciendo ya filas iguales. Ahora que nos tocaría hacer. Pasar acá al medio. Deslizarnos. Y trabajar. Uno. Dos. Tres. La primera vareta. Hago la segunda vareta. Luego la tercera vareta. Luego paso al siguiente. Vuelvo a hacer tres varetas en este mismo espacio. Luego al siguiente. Nuevamente hago mis tres varetas en el mismo espacio. Uno. Dos. Y tres. Y así voy a terminar la vuelta. Luego que hago esta vuelta. Hago la siguiente vuelta que hemos hecho acá con cadenita. Si. Miren ustedes. Entonces. Puntos estamos repitiendo. Y vamos a hacer siete veces este punto. Uno. Dos. Estoy en tres. Y espero vueltas completas. Después que acabo esta fila. Me tocaría hacer las cadenitas. Luego hago la siguiente. 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 Total. Siete veces. Esta es la tercera fila. Si. Avanzamos hasta la fila siete. Bien. Ya hemos avanzado. Estoy ahí en la fila siete. Les comento. Miren. Sí. Pero este. Bueno. Para el detalle que trae el vestido. Siete. Mucho. Sí. Lo voy a sacar dos filas. Y vamos a dejarlo en la fila cinco. Porque quiero que el vestido. Que me quede ahí. Sí. Entonces yo les dije a ustedes siete. Ustedes también así trabajan. Y miden. Si es que ven que también es muy largo. Entonces lo cortan. Ahí quiero que esté. Entonces voy a sacar dos filas. ¿Ya? Y ahí seguimos trabajando. Ya ahí miren. Como les dije. Le he cortado. Sí. Cinco filas nada más. Suficiente. ¿Ya? Para mí son cinco filas. Estoy acá. Entonces. Pues así nada. En el centro. Voy a seguir deslizándome. Recuerden que son tres cadenas. Y ahí. Ya estoy en el medio. ¿Sí? Porque terminamos. Miren la fila. Con las tres cadenitas. ¿Eh? Ahí seguimos entonces. Ahora acá voy a hacer así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Paso acá. Punto bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Acá. Punto bajo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Acá. Punto bajo. Vuelvo a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Punto bajo. Así. Miren. Ven. Así voy a trabajar la fila. Entonces. ¿Sí? Cuatro. Cadenas. Paso acá. Punto bajo. Voy a trabajar así. Con cuatro cadenitas. Voy a hacer total con cuatro cadenas. Tres filas. ¿Sí? Estoy empezando con cuatro. Entonces sería uno. Luego termino dos y tres. Tres filas con cuatro. Avanzamos. Terminamos. Ya miren así las tres filas con cuatro. Como ustedes ven. Ahora voy a trabajar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Paso acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Paso acá. Entonces vamos a trabajar ahora tres filas con cinco. ¿Sí? Avanzamos. Vamos así con cinco. Como les dije a ustedes. Ahora vamos a trabajar con seis. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cadenas. Paso acá. Punto bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Paso acá. Punto bajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Paso acá. Punto bajo. Así voy a trabajar ahora con seis. Voy a hacer cinco filas con seis. ¿Sí? Bien. Avanzamos las cinco filas. Ahí les muestro. Vamos a ver la cámara. El vestido como va quedando. Hemos trabajado de tres, cuatro, cinco y ahora de seis. Ya nos está faltando poco para terminar. Y las últimas vueltas. Acá más o menos necesitaremos tres, quizá tres vueltitas. Lo trabajamos de siete. Ya reinitas. Las tres vueltas quizá. ¿Sí? O de tres o cuatro no va a faltar hacer. Entonces trabajamos de siete. ¿Sí? Las últimas filas trabajamos de siete. Avanzamos. Miren. Ahí terminamos. Trabajé tres filas más con siete. Y ya tengo ya el tamaño del vestido, el largo que necesito. Ahora acá, miren. Tengo estos botoncitos que voy a colocar. Acá. Uno acá. Y uno en la parte de acá. Entonces ya tengo acá ensaltada mi aguja. Coso acá desde la punta. Ahí. Cosemos ahí. ¿Sí? Damos vuelta. Y para que quede listo. Bien. Acá amarramos. Bien amarradito. Fijo. Ahí. Cortamos. Ya está listo. Uno. Ahora el siguiente que es acá en la parte de abajo. Hacemos lo mismo. Y acá amarramos. Fijo. Ahí ve. Ahí está. Y cortamos. Ahora sí podemos decir que ya tenemos nuestro vestido listo. Nada más falta ponerle el decorado. Voy a colocarlo a la muñeca por dentro y luego les muestro. Y ahí lo tienen. Quedó terminado. Lo saco. Sí. Para enseñarles la parte de atrás. Ahí coloqué los botones. Como ustedes ven. Y ya quedó listo nuestro vestido. Y por esto siempre acá utilizo, como les digo a ustedes, un parante. Ahí está ahí. Listo nuestro vestido. Precioso, precioso, precioso. Ahora le voy a colocar su detalle. Miren, tengo estas piedritas. Porque de acuerdo al modelo tiene así como piedras. ¿Lo ven? Entonces esto lo voy a colocar. ¿Sí? Lo voy a decorar. Y ya luego que decoro el vestido, les muestro. ¿Ok? Bien. Entonces regresamos. Listo. Ya podemos decir. Vestido terminado. Miren, le voy a secar la cámara para que ustedes vean el detalle donde se colocó. Ahí va. Miren. Le he colocado, como ustedes ven, el detalle. Las piedritas en el cuello. Luego en la parte del pecho. Y luego una tira completa en la parte de la cintura. Ese es el detalle que lleva nuestro vestido. Entonces ahí podemos decir. Trabajo terminado, Charmila. ¿Sí? Reinitas, espero siempre que sea el agrado de ustedes.